muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir vamos a hacer la pequeña prueba de arlequino vale si bien es el que está aquí bueno es un equipo interesante pero todos oscuros y en que un perdón y toma todo tomo para protegerlo y vamos a probar la primera vez que voy a probar al equino en ese sentido vamos a ver qué tan impresionante es el personal vale no lo he probado así que tampoco voy a saber las mecánicas muy bueno no lo sé que como les comenté hay que aplicar aplicar la habilidad hay que hacer el cambio de los personajes posteriormente empezar a atacar 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 y últimamente pues bueno activar la última para consumir lo que es el final de la acta de vida y con eso ya volver a hacer nuevamente las rotas así que nada vamos a intentar a ver que nos sale sería esto y esto y empezamos en teoría a pegar normal aunque no sé por qué no queda en fuego pero bueno sería debería pegar el fuego a estar pegando el fuego supongo se cura en ese proceso nuevamente el fuego te faltó el cargado ahhh vale gracias chris ese yo esto reinicia la habilidad obviamente ahí ya está pegando el fuego ya gracias chris venga ok continuar con desafío vamos a probar hoy qué bonito se ve el arma eh chicos qué guapo se ve el arma eh qué guapo vale y sobre todo con ella entonces es a ver yo quiero y ahora por ese no era que le avisaba activamos esto activamos esto activamos esto activamos esto como es el cargado y ahora sí empieza a pegar el fuego ahora sí y luego adiós oye se escucha fuerte el de la mano eh le llamó la atención que si conserva el conserva el daño a pesar de que hace el cambio de como se llama despases así que nada chicos me ha parecido bastante interesante sobre todo porque pega bastante bien con 77 y 120 de daño vale más lo del pacto que hace aquí más lo del pacto del arma entonces al final sí hace bastante dañito vale está bien imagínate y esas build están paches al final está bien el personaje yo lo hago bastante bien esto ese es el cambio normal rotación si quieres meter la vela por más daño ahí le acabo de cagar todo como no pasa nada se reinicia la habilidad haces un cargado empiezas a pegar vale está bastante bien te pones un escurito por cualquier cosa uno pierde como tal el el fuego porque haces otro cargado y le sigues pegando con fuego lo que sí es que se te baja el pacto de vida bastante rápido no lo único malo dice la levita pero como voy a limitar cabrón si si estoy en batalla No sé cuándo no estás en batalla Bueno, o sea, sí va muy rápido La verdad es que sí va rápido Levitar Rapidísimo Está bastante bien Y encima tiene eso de levitar como extra para explorar Está bastante bien Y se mueve bastante más rápido Creo que Yelan En ese sentido sí está buena para explorar Así que nada chicos Esta es mi primera Pues bueno Impresión de ella Está bastante bien Ya la hemos sacado Ya la vieron que la tengo en video Y la tengo un poquito mejor Bienvenido al árbol de vida Iremos a sacarle su set Obviamente ya lo traeremos cuando esté completo Sobre todo porque ya tenemos la build prácticamente De cómo funciona ¿Quieren saberlo? Pues aquí se los muestro en pantalla Vale De cómo armar a Arlequina Dice No, sí, sí es equipable A mí me da igual Vale, aquí tenemos chicos Para los que quieran armar A su personaje Pues aquí tenemos Cómo debería ir armado El personaje Vale, sobre todo La base Casco Lo que debería sacarle Más o menos Esto obviamente tiende a ser mucho mejor Si usted, bueno Le saca mejores piezas Nosotros decimos con piezas Más o menos normales Con lo cual Con el arma de ella El jade de halcón Puede alcanzar esto Si tienes el arma de pase de batalla O alguna del pase de batalla Puedes alcanzar esto también Con la del pase antiguo Si tienes joma También puedes alcanzar también esto 214 Más o menos Obviamente con piezas Más o menos De 20 Estoy hablando de 20 daño crítico 18 aproximadamente Vale Y bueno Y otras opciones Pues bueno Nos quedó por ahí la captura Que puede ser una opción Que no es tan buena Pero buena opción La burla blanca También puede ser una buena opción De nivel 3 Esto va a hacer mucho daño Pero esa probabilidad que le da También la ayuda Vale Por todo porque ya hace bastante daño Sin su arma Creo que también hace bastantillo Así que nada chicos Ya os traeré más explicación Sobre esto Y cómo funciona Yo soy bien Me despido Y nos vemos en la próxima Bye bye Y darle Kino Dile adiós a los puercos Adiós puercos Voy Bye Jejeje Se fue